Y para todos corazoncitos, te lo dicen Ahora el nuevo mundo va a ir adelante con los santos, señor Que suene la cumbia Que mamita rola Ya no llores, corazon, porque lloras Este tema se va con caricatura Para secund niños Hoy quien especia para el tremendo mister Hoy empate de sonidos Pr movies Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Para crecer al Gigi Para salvarse a tímidos Enzo de Sobal Ariadna Bambito Quiñote Y crecer al Perry Y toda la Manosa Toda la Biel Sí señor Y para que lo vuelte En Ecuador Y al mundo entero ¡Echale la cumbia! ¡Echale la patulaca! ¡Echale la patulaca! Ya no llores corazón, ¿por qué lloras corazón? Esta es la idea inicial, hay que empezar para el tremendo soldado, allá en el barrio de Cuba, Lama Guerrero, sí señor, y sonido Quimbo. Baile bonita, pero baile no va a pasar, ¿quieres tú volver? Solo dime la razón, pero dime la verdad, no me engañes corazón, pero dime la verdad, no me engañes corazón, perdido corazón, no llores corazón. Y no me mientas, no me engañes corazón, yo no quiero, que bonita roda, simplemente la verdad, ¡ay qué rico! Tranquilo corazón, no llores corazón, Yo llores corazón, tranquilo corazón, no llores corazón. Y no me mientas, no me engañes corazón, yo no quiero la verdad. Toda la familia flores, sonido gobernador, allá en el barrio de Cuba, ¡ay qué rico! Son de la familia Vidal, sonido boxe, Ya no llores corazón, Ya que me sepa mi compadrino, Conido Mr. Samba. No llores corazón, Porque lloras corazón, Tranquilo corazón, No llores corazón, Ya que con el tremendo Pipis, La Parquita, De bonita Cumbia, Conido la raza, Si quieres volver, Solo dime la razón, Ya llegó el perro guiñal, Si quieres volver, Solo dime la razón, Pero dime la verdad, No me engañes corazón, Pero dime la verdad, No me engañes corazón, Toma el agente de la barra, Con el amigo en la piña, Y toma el agente de la barra, Lloras corazón, Tranquilo corazón, No llores corazón, ¡Ándale! Con amigo Esteban, Mi esposa, Salón, La familia conmola, Con lo querido, Con cariño, La raza, Con amigo Chilanguito, Allá en el barrio, Y se va mi sabor, ¡Qué bonito es esta la música del Ecuador! ¡Tápeta, Que bonito es esta la música del Ecuador, Pero пу 52, Eæh, ¡Qué bonito es esta la música del Ecuador! ¡Gracias!